Vogelsack, empresa especializada en el sector ferroviario en el supristro de agua potable y retirada de nuevos residuales de trenes de viajeros, va a inaugurar mañana su nuevo centro de producción en Europa. Ubicado en el Playa de Santa María, Tarragona, la fábrica producirá componentes para todas las industrias para las que trabaja, principalmente para el mercado europeo. Aparte del sector de transporte de viajeros, la empresa de origen alemán es pontera en ofrecer soluciones para el bombeo de líquidos y distribución de materia sólida para diferentes industrias como la agraria, la generación de biogás, el tratamiento de drogas residuales, el transporte de mercancías o la industria del reciclaje. La nueva plata del Playa de Santa María permitirá reducir los tiempos de entrega a los clientes españoles y generará empleo directo a más de 50 personas. El acto inaugural juntará con la presencia del alcalde del Playa de Santa María, Yusof Silvestre, María Vogelsang, fundadora de la empresa y representante de la entidad como Ruaín Llorente, CSEO España y Portugal. Te contaremos más sobre este evento de Vogelsang en un futuro vídeo y en el número 4 de Trenvista. ¡Gracias!